Estás ingresando a la etapa más importante de tu vida. Y a partir de ahora, empezarás a construir tu futuro profesional. Conoce aquí por qué la UNA de Puno es la mejor opción para que alcances tus sueños. La Universidad Nacional del Altiplano de Puno es una de las universidades más importantes del país. Reconocida por impulsar la ciencia, tecnología e innovación en sus estudiantes. Además de estar licenciada por SUNEDU. La Escuela Profesional de Ingeniería Agroindustrial es una carrera práctica. Que tiene como finalidad la conservación de los recursos naturales. A través de la formación en principios básicos de la ciencia en ingeniería. Comprometidos en generar un valor agregado en los recursos de cada región. Para dar solución a las necesidades tecnológicas y humanísticas de la sociedad. Bienvenidos a la Escuela Profesional de Ingeniería Agroindustrial. Tenemos más de 30 años de creación y funcionamiento. Y somos garantía para tu sólida formación profesional. Porque formamos profesionales calificados y competitivos en el campo de la agroindustria. Además de contribuir a la sociedad con investigación científica, tecnológica y humanística. Formados con valores éticos, culturales y con responsabilidad social. Para contribuir al desarrollo regional y del país. La Escuela Profesional de Ingeniería Agroindustrial cuenta con una duración de estudios de 10 semestres académicos. Para obtener el grado de bachiller en Ciencias Agroindustriales y el título como Ingeniero Agroindustrial. El Ingeniero Agroindustrial es un profesional con alta calidad científica y tecnológica. Con capacidad de conservación y transformación de productos agroindustriales. Asimismo, genera conocimientos e innovación a través de la investigación. Para brindar soluciones a los problemas que presenta el sector agroindustrial. Contamos con una plana docente altamente calificada y en constante capacitación que promueve el uso de nuevas tecnologías para los diferentes procesos agropecuarios. En la Escuela de Ingeniería Agroindustrial, trabajamos formando profesionales capacitados para transformar los recursos naturales y solucionar las necesidades de la sociedad, teniendo en cuenta la normatividad y los acuerdos internacionales vigentes. Asimismo, realizan estudios y programas estándares para el cumplimiento de normas de calidad en alimentos y normas ambientales para el sector de la agroindustria. Además, el ingeniero agroindustrial realiza investigaciones de mercadeo, comercialización y desarrollo de nuevos productos elaborados. Trabaja de manera individual y en equipo multidisciplinario con ética, identidad cultural, eficiencia, liderazgo y adecuada comunicación. Así como de formar parte de entidades gubernamentales y no gubernamentales. La Escuela Profesional de Ingeniería Agroindustrial dota a sus estudiantes de los mejores recursos para su preparación profesional. Contamos con modernas aulas de clase, amplio auditorio, biblioteca especializada. Además de talleres y laboratorios de enseñanza e investigación como Taller de Frutas y Hortalizas Taller de Carnes Taller de Lácteos Laboratorio de Evaluación Nutricional de Alimentos Laboratorio de Microbiología de Alimentos Laboratorio de Post-Cosecha Laboratorio de Procesos Agropecuarios Laboratorio de Ingenierías de Alimentos Laboratorio de Investigación Ahora que ya conoces más sobre la carrera y los beneficios para el sector económico del país Decídete, estudia Ingeniería Agroindustrial No esperes más, tú también, comienza tu futuro ahora, elige un Apuno Informes e inscripciones en www.portal.unap.edu.pe